Como si fueran sin techo, despistan con la lumbra el frío mientras la lluvia va calando en estos improvisados hogares. Más de 30 tiendas de campaña donde tenían que construirse sus viviendas. A pesar de la lluvia, a pesar del frío, los 1.200 afectados van a continuar acampados aquí. La mayoría tienen entre 25 y 30 años. Tenemos los suelos anegados de agua, se nos han mojado la mayoría de las provisiones. Compraron este suelo rústico, Maraleja de Medio, con la promesa de que sería urbanizable. Y hoy han perdido una media de 40.000 euros y todos sus proyectos de vida. El llevar ya con mi pareja 5 años y no poder estar viviendo juntos, seguir viviendo con mis padres. Nosotros lo que queremos es que se apruebe el plan general. Queremos que se apruebe para que esto siga adelante, construyan las viviendas. Porque necesitamos el plan de urbanismo de Maraleja de Medio para empezar a urbanizar y empezar a construir. Se turnan para acudir a sus respectivos lugares de trabajo y matan el tiempo lidiando el frío con consomé o asegurando unas tiendas fijadas en barro. Estoy haciendo aquí, apoyando a mi hijo, que ha caído enfermo a consecuencia de las condiciones que pueden ver. Y estoy aquí para ayudar. Ya puede caer aquí lo que caiga, porque aquí no nos mueve nadie, no paramos. El campamento lleva una semana y todos los afectados saben que el secarral puede convertirse en balsa de agua. La frase más escuchada es, lo peor está por llegar. Gracias. 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 Gracias.